Ok, vamos a la práctica 6 Aquí vamos a ignorar el primer ejercicio Que es de sumatorias Que se me hace sencillo Pero muy tedioso, entonces no lo voy a hacer Aquí nos dan un modelo Autoregresivo De orden 2 Y primero lo que nos dicen Es que ya estimaron los coeficientes Y quieren las raíces Nos preguntan si es estacionario Y por qué Y luego nos piden los eigenvalores Y las mismas preguntas Entonces, vamos primero con las raíces Lo que tenemos que hacer Es usar el operador de rezago Para obtener la ecuación característica De tal manera Que si pasamos esto para acá Nos quedaría Menos 9 décimos De yt por l Más Un quinto De yt por l al cuadrado Esto es igual A yt Por 1 Menos 9 décimos de l Más Un quinto De l al cuadrado Y esto es igual A ut Entonces sabemos Que la ecuación característica Es la siguiente De z De quinto Y aquí es 5 De z al cuadrado Igual a 0 Entonces para hacerlo más fácil Podríamos multiplicar todo por 5 Y tendríamos que z al cuadrado Menos 9 medios De z Más 5 Es igual a 0 Para sacar las raíces Usamos la fórmula general cuadrática Que sería Menos b En este caso 9 medios Más menos Raíz cuadrada De b al cuadrado Que sería 81 Cuartos Más 4 veces A por c Entonces sería menos A por c Que serían 80 cuartos Porque 5 por 1 5 por 4 20 20 por 4 80 cuartos O sea Lo dejé en fracciones Los dos Entonces sería así Dos Entonces sería La raíz de un cuarto Es un medio Entonces sería Las dos raíces Z Sería 9 medios Más un medio De dos Y la otra sería 9 medios Menos un medio Entre dos Esto sería 5 entre 2 Y acá sería 8 4 entre 2 Igual a un medio Entonces las dos raíces Son 5 medios Y un medio Este Como estas ambas raíces Son mayores a 1 Eso nos quiere decir O sea que estas son las raíces unitarias Eso nos quiere decir Que Nuestro proceso es Estacionario Digamos que aquí está el círculo unitario Entonces las raíces están Fuera del círculo unitario Ya lo que queremos es que los ejen valores Estén dentro Y la raíces fuera Entonces Ya que tenemos eso Ahora si los ejen valores Acá los ejen valores Se hacen con matrices Tenemos así Y vamos a pintar Y vamos a poner los coeficientes De nuestra ecuación principal Los quintos Y acá vamos a poner 1 y 0 ¿Por qué? Porque aquí las variables van a ser Yt menos 1 Yt menos 2 Yt menos 1 Es 1 Yt menos 1 Y pues no depende Yt menos 2 Y aquí sería Ut 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 menos 1 Entonces así nos quedaría Si lo representáramos en matrices Pero aquí lo que nos interesa Es esta matriz Que se llama La vamos a llamar B Y para encontrar los ejen valores Es igual a B Menos identidad Z Es decir Una matriz ¿Cómo que sería el determinante? De esto Entonces tendríamos Nueve décimos No nueve décimos Ah Nueve décimos Menos lambda Menos 2 quintos 1 Menos lambda Esto sería Nuestra matriz Beta Menos Identidad Z Entonces El determinante sería Lambda al cuadrado Menos Nueve décimos Lambda Menos Menos 2 quintos Por 1 Esto sería igual a 0 Entonces tendríamos Lambda al cuadrado Menos Nueve décimos Lambda Más 2 quintos Entonces Ya que tenemos esto Pues podemos utilizar Las ecuaciones Características Bueno aquí sería Aquí es un quinto ¿No? Porque es punto 2 Sí Es punto 2 Aquí me equivoqué Es un quinto Que no me pasa Con el examen Cachota Un quinto Es un quinto Y ya que tenemos eso Ahora sí Sacamos Igual Fórmula general cuadrática Sería Nueve décimos Más Menos Raíz De 81 Entre 100 Menos 4 4 Sería 4 Por 1 Por 1 Por 1 quinto Esto es igual a 4 quintos Es igual a 80 Entre 100 Sería 80 Entre 100 Y todo esto sería Pues 1 entre 100 Y la raíz de 1 entre 100 Es 1 entre 10 Sería 1 entre 10 Entre 2 Entonces Las dos raíces de esto Sería 1 medio Y No, perdón Sería Bueno, aquí Entonces acá Lo había hecho mal ¿Por qué? No me puede dar un medio Esto era 2 Me confundí acá 2, 2, 2 Aquí en un endote No sé qué Que hizo O sea, literal Apliqué la Fórmula general mal Pero O sea, el 5 medios Si es eso Y acá sería 1 medio Y acá Si lo restamos Sería 8 décimos Y 8 décimos Entre 2 Son 4 décimos Y 4 décimos Lo podemos representar Como 2 quintos Y estos serían Los Ejen valores De este lado Y podemos ver Como los Ejen valores Ay, no sé Los Ejen valores Son Literalmente El Recíproco Recíproco De las raíces Y los Ejen valores Si queremos Que sean menores A 1 Entonces También Son Estacional O Entonces Ya que tenemos Las raíces Y los Ejen valores Que se Hay que encontrar La media La varianza Y las primeras Dos covarianzas Del proceso Ok Entonces La Media Pues Está sencillo Representamos El proceso Como es estacionario Y Pues Los Los Coeficientes Son menores A 1 Podemos Representar El problema Como Un proceso De medias Móviles Entonces Tendríamos Yt Es igual A 1 Menos 9 décimos L Más Un quinto L al cuadrado Que ya La habíamos sacado Inversa Brute Entonces Esto Esto no se puede Transformar En una serie Geométrica Tal cual Aquí lo que Podemos hacer Es Este Factorizar ¿Cómo Factorizamos? Porque tenemos Los ejen valores Entonces podemos Utilizarlo así Para que seamos Claro Y necesario Pero me gustaría Mostrarlo Que es 1 Menos 1 medio De De L Por 1 Menos 2 quintos De L Y cada uno Pues diría La inversa Porque aquí está La inversa Ut Y pues Separados Cada Cada Este proceso Se puede Representar Como Un proceso Una serie Geométrica Entonces Así está Más claro Que Lo podemos Representar De esta Manera Entonces Como lo podemos Representar De esta Manera Pues Sería La esperanza O sea La esperanza De YET Sería Igual A Gama Esperanza De UT Menos 1 Más Gama Al cuadrado Esperanza De UT Menos 2 Algo así Entonces Como la esperanza De cada error Es 0 Entonces Nuestra Esperanza De YET Es igual A 0 Entonces Vamos a Poner aquí Que La esperanza De YET Es igual A 0 La varianza ¿Cuál sería La varianza De YET? Pues sería igual A la Varianza Bueno Vamos a poner aquí Primero 9 décimos Al cuadrado Porque lo sacamos De la varianza De YET Menos 1 Menos 2 Un quinto Un quinto Al cuadrado De la varianza De YET Menos 2 Más Varianza De UT ¿Ok? Entonces Aquí no sería Menos Aquí sería Más Porque lo sacamos Al cuadrado Al menos Un quinto Entonces Aquí tenemos Todos Positivos Y como Nosotros ya Demostramos Que es un proceso Estacionario La varianza De YET YET Es igual A la varianza YET Menos 1 Entonces tendríamos Sigma al cuadrado Y Igual a Nueve décimos Al cuadrado De sigma Al cuadrado Y Más Un quinto De sigma Al cuadrado YET Más La varianza De UT Es sigma Al cuadrado U Entonces Si nosotros Despejamos Tendríamos que Sigma al cuadrado YET Es igual a Sigma al cuadrado U Por Uno Menos Nueve décimos Al cuadrado Menos Un quinto Al cuadrado Que esto es igual Si lo representamos A fracciones A Veinte Tercios De sigma Al cuadrado U Y pues esta Sería la varianza Vamos a poner A Sigma al cuadrado Y Es igual A Veinte Tercios De sigma Al cuadrado U Que sigue La covarianza La covarianza De YET YET Menos Uno Y Como representar Así Es igual a La esperanza De YET Por Sería YET Menos Esperanza YET Por YET Menos Uno Menos Esperanza YET Menos Uno Y pues Las esperanzas De las YET Son igual a Cero Entonces Lo podríamos Representar Como la esperanza De YET Por YET Menos Uno Y ya que lo tenemos Así Esto lo podríamos Poner como La esperanza O sea YET Lo Lo vamos A A A poner Tal cual Está aquí En el problema Pero Multiplicado Por YET Menos Uno Sería YET Menos Uno Al cuadrado Menos Un quinto YET Menos Dos YET Menos Uno Más UT YET Menos Uno Entonces Como Tenemos Eso Lo podemos Separar Entonces Tendríamos Nueve Décimos Esperanza De YET Menos Uno Al cuadrado Menos Un quinto Esperanza De YET Menos Dos YET Menos Uno YET Más Esperanza De YET YET Menos Uno Entonces Nuestras YET No están relacionadas con el error Y esto es cero Y ahora Eso es lo primero Y luego la esperanza YET Menos Uno Al cuadrado Dado que la esperanza YET Menos Uno Cero Esto es igual A la varianza Que la varianza Se mantiene Constante Independientemente Del rezago Y aquí la esperanza YET Menos Dos Por YET Menos Uno Es igual A la covarianza De YET Por YET Menos Uno Que es la que estamos Calculando Entonces Ya que sabemos Ese dato Podemos representarlo De la siguiente manera Mi covarianza Es igual A nueve décimos De la varianza Menos Un quinto De la varianza A cero Entonces pasamos La covarianza Del otro lado Y sacamos Factor común Entonces tendríamos Que mi covarianza De un rezago Es igual a Nueve décimos De la varianza Por Entre Uno Más Un quinto Y esto Que sería igual Sería igual A Ya que Despejamos Y todo Incluyendo A la varianza O sea Reemplazando Esta Al final Nos daría Que es Cinco Sigma al cuadrado Un Entonces La covarianza Uno aquí Que son iguales Y acá Sería Sigma Al cuadrado Un Y ya tendríamos La primera Covarianza Ahora por último Vamos a sacar La segunda Covarianza Que sería Básicamente El mismo Procedimiento Esto Sería Igual a Agrabados 7-2 Entonces Sería Nueve décimos Si era Nueve décimos Por Yt Bueno Que sería La esperanza Entonces Yt Yt-1 Menos Un quinto De Yt-2 Al cuadrado Más Ot Yt-2 Entonces Tengo que La covarianza Esta sería Igual a Nueve décimos La esperanza Yt Yt-1 Pues es La primera Covarianza Menos Un quinto La esperanza Yt-2 Yt-2 Es igual a A la varianza Y pues la esperanza Del error Y mi y No está relacionada Entonces Esto sería Mi Este Este Mi Mi segunda Covarianza O mi covarianza De dos rezagos Al Reemplazar El valor De gama 1 Y gama 0 Tendríamos Al final Que Gama 2 Es igual A 19 Textos Encima Al cuadrado Y Y así Sacaríamos Las covarianzas Y podemos ver Que ni la varianza Ni la media Ni ninguna De las dos covarianzas Depende De Del tiempo Entonces En efecto Es estacionario Así comprobaríamos Ese Efecto Entonces Aquí decimos El Vamos a La siguiente Parte Aquí nos dicen Explique Si el modelo Si el modelo Se puede representar Como un proceso De media Móvil Es infinito Asumiendo Que los coeficientes Estimados Son los del Inciso B En caso De que Se respuesta C Si muestre La forma Del proceso Y como Llego De esta forma Pues es lo que Ya hicimos Hace rato De que Les dije Era Esto Básicamente Si se puede Demostrar Como un proceso De medias Móviles Porque es Estacionario Entonces Pues ese Digamos Que ya lo hicimos Entonces Vámonos Al F Calcule Los dos Primeros Elementos Del correlograma Siempre Y explique El comportamiento Que debería Haberse De este Utilice Los valores De los parámetros Del inciso B Para expresar Su respuesta Primero Hay que recordar Que es una R2 Entonces Vamos a esperar Que bajen Exponencialmente Entonces La primera Correlación Sería La covarianza 1 Entre la Varianza Y si Hacemos Esto Recordando Que sería 5 Sigma al Cuadrado U Entre 20 tercios 20 tercios De sigma al Cuadrado U Nos quedaría Que Nuestra Primera Correlación Es Igual A 3 Cuartos No Rod 2 Sería Segunda Corianza Entre Varianza Esto Sería Igual A 19 Sextos Entre 20 Tercios Esto Sería 19 Cuarentavos 19 Cuarentavos Los Primeros Dos Primeros Elementos Del Correlograma Sintra Como Esas Serían Las Dos Primeros Correlaciones Podemos Ver Que Los Dos Elementos Van a Tener Mayor Impacto El 0.75 Va a ser Por Aquí Y El Otro Va a ser Como 0.5 Y Se Van Diluyendo Aquí Aquí Entonces Ahora Si Suponga Que El Comprendedor Por Ejeducación Corre El Siguiente Modelo O sea Aquí Se Olvidó De Este Bueno Este No Es El Parámetro Bueno Aquí Como Es Un Problema De Variables Omitidas Tenemos Un Problema De Que Genera Inconsistencia Y Sesgadez Y Pues También Eficiencia Porque Ahora Todo Esto Sería El Error Y Pues Ya Igual Ya hicimos Creo que En la Práctica 3 Esto Lo Demostramos Entonces No veo Necesario Volverlo A hacer Y En el H Que Nos Dice Supongo Que Le Sugiere A su Compañero Que Estime El Modelo 1 ¿Qué Problema Podría Presentar El Modelo 1 Cuando Se Incluye El Segundo Rezago De La Se Muestra El Problema Con ayuda De El Contrado En Inciso D Modelo ¿Qué Problema Podría Presentar Modelo 1 Cuando Se Incluye El Segundo Rezago Pues Aquí Lo Que Yo Diría Es Que Puede Haber Una Multicolinealidad Porque Bueno Este Es El Modelo 1 Porque Y T Menos 1 Pues Sería Igual A Gama 1 Y T Menos 1 Más Gama 2 Entonces Tendríamos Dos Variables Que Tienen Y T Menos 2 Entonces Me Podría Generar Un Problema De Multicolinealidad Que Me Inflaría La Variancia Y Pues Sería Todo De La Práctica 6 Vamos A Pasar Ahora A Los Exámenes 2 2 2 2 3 2 3 4 5 2 2